¿Muchos años esperando por la vivienda? Cinco años, van a ser. ¿Ante dónde vivía? Yo viví muchos años en Montevideo, porque me casé con mi chica y nos fuimos a vivir con mi esposo que era enfermero y fue a trabajar allá a la española. Y después falleció, bueno, y como está la familia de él, toda la mayoría de eso, vine con mi hija para acá. Tengo otra en Montevideo. Pero ya hace como diez años que estoy acá. ¿Y ahora disfruta la casa propia entonces? Sí, yo es que ya le sí como lo... Felicitaciones. Muchas gracias, muy amable. ¿Contento? Sí, y sí, hace no sé cuántos años que estoy aquí. ¿Cuántos? A ver. Como cuatro o cinco años y todos los días ahí. Todavía hace cuatro años atrás había hecho todos los trámites y estaba de los primeros y me dejaron de lado. No sé qué pasaba y ahora recién. Bueno, un lindo edificio, moderno edificio. ¿Ya lo conoció ya? Por fuera lo conozco, sí. ¿Por dentro todavía no? No. Ajá. ¿Ya sabe qué característica tiene la vivienda? ¿Cuántas habitaciones? No, no sé, no sé. Todavía no sabe, ¿no? Felicitaciones, usted beneficiaría de vivienda también. Gracias, sí. ¿Contenta? Sí, sí, cómo no. ¿Cuántos años esperando por la vivienda? No, cuatro o cinco años, no mucho. Ah. ¿Y antes que vivía con familiares? En la casa de un familiar. Ajá. Bueno, y ahora la satisfacción de tener su casita propia. Claro. Felicitaciones y disfrutarla. Gracias, gracias.